Con el fin de garantizar mejores certezas jurídicas y seguridad para las mujeres violentadas, la directora del Centro de Justicia para la Mujer, Mara Muñoz, señala que está por construirse este centro y será ahí donde se brindarán mejores servicios para estas mujeres violentadas y se estará realizando la primera etapa de este edificio con un recurso de 8 millones de pesos aproximadamente. Básicamente esos son los recursos con los que habremos de construir el Centro de Justicia para las Mujeres, actualmente estamos esperando que nos radiquen los recursos de la federación en cuanto nos los entreguen empezaremos a construir. Pues el Centro de Justicia para las Mujeres está pensado en tres grandes áreas, una que es el área de atención en donde va a haber abogados, psicólogos, trabajadores sociales atendiendo a las mujeres, es el modelo digamos más común de atención que ya existe, sin embargo pues lo que le da el plus al Centro de Justicia para las Mujeres es el área de Justicia. En el área de Justicia tendremos ministerios públicos, jueces, respetuosamente estaremos invitando al Poder Judicial para que instale un juzgado dentro del centro y eso daría la oportunidad de que las mujeres que sean víctimas de violencia tengan una atención integral con calidad y calidez en un espacio en el que ellas se sientan confiadas. También vamos a tener el área de empoderamiento donde vamos a juntar pues los programas de gobierno que le dan oportunidades a las mujeres ya sea becas para el trabajo, créditos para proyectos productivos, programas sociales como oportunidades y jefas de familia, etc. Primera etapa la vamos a empezar para finales de noviembre, en cuanto nos radique el recurso CONAVIM ya la estaremos construyendo, la segunda y la tercera etapa para el 2015 y el 2016 ya empezaríamos a funcionar con las puertas abiertas a las mujeres. En rezago hay mucha opacidad en las cifras, tenemos que trabajar mucho al interior de la Procuraduría, el acceso a la justicia para las mujeres se ve limitado de manera muy importante por muchos factores, desde la corrupción, la criminalización de la pobreza, o sea hay fenómenos que sin duda tenemos que trabajar a la par de tener un edificio, no se trata nada más de tener un edificio bonito en donde ellas vayan y sean atendidas sino de cambiar las formas al interior de la Procuraduría, los criterios de trabajo dentro de la institución, estamos trabajando ahorita también con un protocolo de feminicidio que es muy importante para nosotras también lograr estos cambios al interior de la Procuraduría, estar enfrente a la Procuraduría justo al lado de la Guardería de Finanzas y del Hospital General. Recursos, tenemos 8 millones 175 mil pesos para la primera etapa, tenemos 15 millones para la segunda etapa del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y estamos pensando ahorita en solicitar, ya estamos solicitando más bien en el POA 10 millones de pesos más para la tercera etapa de gobierno del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández para el Grupo B15, Óscar Hernández.